Cristian Nodal comparte la otra parte de la canción que hizo para Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Un romance que no deja sorprender a todo el mundo es el de Cristian Nodal con Belinda, los cuales con detalles de amor, tiernos momentos y canciones compartidas, hacen que cada seguidor suyo se ilusione cada vez más por la historia que ambos cantantes protagonizan, desde hace ya prácticamente medio año, el cual surgiría tras Bambalinas cuando eran coach de la voz azteca. La pareja destapó al inicio su relación que Flechazo llegaría después de que el cantante regional mexicano le dedicó una canción al artista de origen español. Esta habría sido compuesta gracias a los sentimientos surgidos tras su convivencia en el reality show de TV Azteca. Incluso Belinda rompería en llanto cuando su novio le cantó un fragmento del tema a través de una entrevista, haciendo una revelación sobre la propia misma. Significó la puerta del amor entre nosotros, es una canción que significa demasiado para mí, marca el antes y después de nosotros. En aquella ocasión, Nodal alcanzó a interpretar algunas frases y no se sabría más, porque hasta ahora no ha sido estrenada oficialmente. Pero en su canal de Twitch, ha dado a conocer uno que otro fragmento de esta gran canción, que le haría 100% de su corazón para la famosa princesa del pop. Óyeme bien, porque yo no soy de estas cosas. Quisiera serte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo puesto. Se escucha cantar a Christian en una parte, te metes de repente en todos mis pensamientos, te robas mil miradas y te instalas en mi aliento. Así que por favor, hazme un favor, así como al tequila quiero que me tomes como un cigarro, fúmame hasta el final, así me hagas cenizas contigo me da igual. Pero si me parten el corazón una vez más, quiero que seas tú, por mi voluntad, que ya no puedo seguir corriéndole al amor. Añadiría el cantante de 21 años. El cantante nacido en Sonora, dijo bastante claro, con estos dos versos de su corazón ya le pertenecía a Belinda, en quien descubrió la mujer con la que desea llegar al altar el próximo año, y tener 5 hijos, de los cuales ya tiene 4 nombres, entre ellos Gaia, Christian y Noah. Y es que a pesar de que Christian Odal y Belinda casi no comparten contenido juntos a través de Instagram o Twitter, comparten momentos sumamente tiernos en su canal de Twitch. Y es que tal parece que están destinados a pertenecer uno al otro, ya que la complicidad y romance que se muestra en pantalla es 100% genuina, y las personas que han estado ahí lo pueden testificar de mejor manera. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.